Malas costumbres. Ducharse con agua demasiado caliente. El exceso de agua caliente destruye los aceites naturales de la piel, haciéndola más vulnerable a la aparición de dermatitis y hasta puede provocar picazón. Lo recomendable es ducharse rápido y con agua tibia, con una temperatura nunca por encima de la temperatura corporal, es decir, de unos 37 grados. Si la superamos, dañamos la barrera protectora de la piel, que perderá humedad y a la larga podrían aparecer irritaciones, hinchazones e incluso arrugas. El popular baño relajante de inmersión, además, puede traernos muchos más problemas de los que imaginamos. Por ejemplo, el exceso de agua caliente está absolutamente contraindicado para las várices, porque al tratarse de una insuficiencia venosa crónica, hay una dilatación permanente durante todo el tiempo que empeora con el calor. El agua, si está a temperatura muy alta, destruye la barrera cutánea que protege la piel de agentes infecciosos o irritantes. Pasar periodos prolongados de tiempo bajo la ducha muy caliente puede tener efectos perjudiciales no solo para la dermis, sino también para el cabello. Además, una ducha de agua caliente también puede resultar muy perjudicial para la piel, ya que barre con todos los aceites naturales y beneficiosos de la dermis.